Hola, hola, les habla José Cisnero Reina, el compositor del pueblo, para presentarle unas albóndigas en su chile chipotle. Solamente tienen que usar tomate, puré de tomate, lo mismo que usen de puré de tomate, usen de agua, usen menta, consomé para el caldito y maicena, fécula de maicena, de maíz, para espesar el caldito. Y también a las albóndigas se les pone maicena y un huevo, o según el gusto de ustedes, cuántos vayan a hacer. Y se le pone en medio un huevo cocido, al gusto, ¿verdad? Al gusto. Están rellenas, las albóndigas están rellenas de huevo cocido. Y el arroz, pues es arroz con tomate, consomé y nada más. Pero son unas ricas albóndigas que para este fin de semana o cualquier día se pueden deleitar. Síganme en mis plataformas musicales, donde pueden deleitarse con toda mi música. Ya son 42 temas. Y gracias, gracias también por suscribirse y apoyar la carrera de José Sinedo Reina, el compositor del pueblo. Ya somos 700, 702 suscriptores. Muchas gracias. Muy agradecido. Aquí, José Sinedo Reina, en mi cocina poética, para mostrarles estas albóndigas al chipotle, chile chipotle. Y la poesía de hoy es Amarte así. Y dice así, Amarte así es necesidad que nace de mi corazón y hasta lo más hondo de mi vida. Amarte así es claridad del sol y la luna, que alumbra mi caminar. mi camino. Este amor es puro y sincero y verdadero porque lleva el sello del amor. Es la desnudez de mi alfa, lo más bello de nuestras vidas. Amarte así es necedad. Amor mío no existe ni calor ni frío. Amarte así es comprensión y emoción de mi corazón. Y no existe ni pobreza. ni maleza ni maleza que lo impida. Amarte así con locura porque alimentas mi alma. Amarte así toda la vida y toda la eternidad. Pues aquí les presento en mi cocina poética lo que son estas albóndigas riquísimas. Si sigan mis plataformas de YouTube, Spotify, Amazon Music, Pandora, Deezer, Apple Music. Hay más de 50 tiendas musicales donde se pueden delitar con toda mi música mía y de Mardita Gil. Somos compositores para el pueblo. Gracias, muy agradecido. Bendiciones, cuídense mucho mi gente bonita. Gracias, muy agradecido.